entonces mi gente venido donde mi madre de noche es de nochecita a buscar mis reyes porque saben los reyes de noche que ponen por la mañana o sea de nochecita madre mis reyes pero mis reyes no me diste navidad no me diste vieja belén y año nuevo ay yo te traje año nuevo que no oye a no te tengo que traer un calendario de año nuevo eso es un calendario de año nuevo a mi madre no lo va a coger entonces vea no quiero un calendario de año nuevo ya que el año nuevo le traigo un calendario de año nuevo